El jefe de la policía en Río Verde, Javier Ortega Maya, aceptó que por un tiempo la corporación suspendió la aplicación de infracciones automovilistas porque se encontraban en una reingeniería y revisión de los protocolos, debido a que se estaban realizando un exagerado número de multas y eso daba pie a las extorsiones de los agentes policiales. No, los oficiales, mira, el tema de las multas, el tema de las multas fue suspendido primero porque teníamos que poner un correctivo disciplinado a la no extorsión, o sea, el tema de que les dábamos la pauta de que paraban todo lo que quisieran y al final de cuentas al día me rendía nada más con cuatro folios, pues no, no, no era nada adecuado, no era nada adecuado. Ahora, el tema de lo que es la delincuencia y lo que nosotros detenemos por delincuencia, del año que ellos levantaron 315 folios de infracción y nosotros nada más levantamos 27, aún así nos equivocamos más a lo que es el delito y tuvimos más detenciones delincuentes, bajamos el índice delictivo en el centro y eso nos elevó mejor la percepción. Quiere decir que levantar un chorro de boletas de infracción no ayuda, pero sí ayuda más que se paren y vean si a una persona se le ofrece algo de auxilio a alguna situación a que estén nada más levantando y deteniendo por algún tipo de hecho de tránsito. Pero no, los oficiales sí tienen la autorización de levantar folios de infracción, sobre todo en operativos que luego pongamos en el centro y ya sea prevalecida, pero son folios de infracción que son enfocados a algún tipo de problema que tiene la ciudad, no por cualquier cosa, no por el señor que viene con sus animales, que los viene a vender acá, no por el que trae su material, o sea, ese tipo de cosas no las admitimos. En este caso pidió mucho apoyo a la sociedad para que hagan efectivas las denuncias correspondientes. También comentó que gracias a la tecnología es más fácil contactarse para hacer las denuncias. Todos deben contribuir para la seguridad en Río Verde. Mire, la policía siempre ha sido como la encargada de contestar a la ciudadanía en todos los ámbitos, que les va muy bien, en todos los ámbitos de lo que ella necesita. La ciudadanía ya cambió, o sea, la gente, los jóvenes ya cambiaron, ya tenemos nuevas integraciones de internet, de medios de comunicación. La policía tiene que cambiar al mismo nivel, al mismo nivel de las necesidades que marca la sociedad, en este caso nuestra comunidad. Nosotros queremos estar al mismo nivel de lo que nos pide la comunidad de Río Verde. Entonces, ayúdenos, apóyenos, apóyenos con la denuncia, apóyenos con el respeto de los oficiales que tienen que estar ejerciendo sus funciones y tienen que ser garantes de la seguridad, hasta del mismo delincuente, hasta de las mismas personas que cuando hacen un tipo de detención, hasta de ellos desde que tocan la patrulla ya son garantes, ya somos responsables de seguridad y somos garantes de la seguridad hasta de los mismos delincuentes o de las personas que encontramos en la calle por alguna falta administrativa. Sí les pido el apoyo, sí les pido el apoyo, Río Verde tiene que apoyar, ¿por qué? Porque es en pro y es un Río Verde desde todos nosotros y tenemos que salir adelante. Para Noticieros Cable ERB, Dulce Juárez.